Sí, Crespín. Sí, él habla. Sí, querido, me estabas llamando. Te escucho. No, 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 que quiero hacerme descargo, porque la palabra de él contra el video mío de que cuando yo entro y salgo del lugar, yo tengo un video, porque como yo creo que pelotudo no soy, yo me entré filmando. Le grité, sí le grité, pero agresión física en ningún momento, yo tengo el video. El video está presentado en la justicia. Mañana, todo lo que él dice, que yo vendo droga, que nosotros estamos abiertos a las 5 de la mañana, mire, don Fría, nosotros en el negocio nuestro, tenemos las cámaras esas que no se pueden borrar nada, ¿vió las cámaras esas que están a las 24 de la prendida? Con todas las filmaciones. En el negocio nuestro, todos los días, que era a las 11 de la noche, y los fines de semana podemos estar hasta las 1, 1 y media. Tengo todas las filmaciones presentadas en la justicia, que yo nunca estuve más de las 2 de la mañana en el negocio, como dice el señor ese. Y tengo la cara de todos los clientes que vinieron, para que vean que no entra un menor de edad. Nosotros no le vendemos un menor de edad, como dice él. ¿Sabe qué pasa, don Fría? ¿Qué me molestó a mí? Que él vino a buscar la pauta publicitaria acá. ¿Entiende? Y nosotros le dijimos que no, que no le puedo pagar porque nosotros recién abrimos, somos negocios chicos que recién abrimos. Él para hacerle veras me cobró 8 mil pesos la pauta publicitaria. Yo se la pagué, no tuve problema. Me pidió entrada para vender, no tuve problema. Le di entrada para vender. Le di todo. ¿Entiende? Y el hombre este de la sala está acostumbrado al que le va a pedir pauta y no le da, lo hunde. Y no es así. Pues yo no soy una persona agresiva ni nada. Pues gracias a Dios me quiere todo el mundo, no tengo problema con nadie. Pregunta usted si yo alguna vez tuve problema con alguien. Pero ya estoy cansado, que se hable, se hable, se hable. ¿Entiende? Yo sé quién le paga a él para que hable de nosotros. Pero está bien. Él pone una moneda y está acostumbrado a pisarle la cabeza a todo el mundo. Pero como le digo, el video si quiere después se lo voy a mandar. De que yo entro a la radio hasta que salgo de la radio. Lo que él dice, elijo todo. Ahí está en el video. Y él sabe que tengo el video, porque yo le mandé la captura que tengo el video. Porque yo no soy un boludo que voy a meterme a un lugar, a discutir con alguien, sin pruebas. Yo tengo todas las pruebas. Y mañana se le presentan todas las justicias. Este hombre no puede nombrar. Ningún Guaidá, ningún Crespín, ni ninguna empresa de nosotros de Oralmá. ¿Entiendes? ¿Qué tiene que ver Tincho Guaidá con usted? Es el socio mío. Somos 50 y 50. Y los hermanos de Tincho no tienen nada que ver acá. ¿Entiendes? No, porque a mí me habían mandado mensajes que a él lo agredieron los hijos de Loro Guaidá. Y por su motivo quería escucharlo a él, si era cierto o no. Él lo sabe que no tiene nada que ver. Él dice que no tiene nada que ver los hijos de Lorenzo Guaidá. No, no, no. Esto es para la gente, porque la gente lo dijo. Sí, sí. ¿Y sabe qué está molestando, Fría? Que nosotros tenemos el precio más barato de todo Chilecito. Si usted averigua, nosotros tenemos el precio más barato de todo Chilecito. Y al hombre que le paga la pauta a él le está molestando hace tiempo eso. Ya lo mandaron a revisar con gendarmería, los mandaron a revisar con la policía, los mandaron a la municipalidad. ¿Qué más quieren? ¿Entiendes? Si nosotros estamos legal, estamos todo legal, tenemos gente trabajando, damos trabajo, no cagamos a nadie, hacemos las cosas bien, ¿entiendes? Y el hombre que usted venga... Imagínese, Don Fría, que usted venga mañana y me diga, Mariano, dame la publicidad. Y yo te diga, no, mire, Don Fría, recién la abro. ¿Qué? Vos vayas a la radio tuya y me vas a decir, esto le venden, este... Diga, usted no lo hace eso, yo escucho su radio. Por eso estaba escuchando su radio y me molestó el... Si usted no... Yo no lo escucho que usted haga esas cosas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque usted tiene código. Entonces, yo quiero aflarar, pero, ¿cómo le digo? Mi aclaración va con videos. No, no, no es de palabra ni nada. Yo tengo todos los videos que en ningún momento lo agredo físicamente. ¿Le grito? Sí, le grito. Porque me saco como se puede sacar cualquier persona. ¿O no? Ahora, Crespin, lo que él... Por lo menos de lo que yo hablé con Juan Beráce recién, en ningún momento él dijo droga. Solamente leyó el texto, que yo también lo termine de leer. Claro, sí, pero ya venía, del otro día ya venía esto, no es hoy. Ya venía el otro día, que dijeron, venden bebidas menores y no dijeron droga. Y vaya a saber qué, en tono irónico, vaya a saber qué. Y si yo le estoy diciendo, fría vende bebidas alcohólicas y vaya a saber qué, usted como qué lo interpreta, como que vende qué. Y yo le dije, ahí en la justicia yo ya fui, hablé con mi abogada, presenté todas las pruebas, presenté las cámaras, le di todas las cámaras del negocio, para que vean los horarios que se abre, los horarios que se cierra, todo. Presenté todo en la justicia. Este hombre Beráce no va a tener que pagar todos los años perjuicio de lo que me acaba de ocasionar. Porque no es así. Él por una pauta publicitaria... ¿Usted no lo agredió hoy en la radio? No, don Frías, no lo agredí, lo agredí verbalmente. Para usted agredir verbalmente es una agresión física. No, verbal, es verbal. Bueno, yo tengo el video, yo se lo mando el video y usted súbalo a las redes, pero lo sube a las redes. Yo se lo mando el video y usted lo sube a las redes. Para que vea que yo en ningún momento lo toco. Yo en ningún momento lo toco a esa persona, lo que él dice. Es la prueba de la palabra, de él y del hijo, contra el video mío. El hijo con 14 años me quiere pegar. El hijo con 14 años me para así de puño y me tira unos puñetes. Y yo le digo al pibe, vos no te metas que con vos no es. Yo estoy hablando con él, le dije. Está el video grabado de punta a punta. No se ve una cachetada, está el video cuando yo me voy y todo. ¿Arrancó usted el pasamano, Crepino? No, no arranqué el pasamano. Cuando me doy vuelta para irme, vaya a fijarse. No sé cómo pueden tener una radio o un pasamano así. Imagínese que me trompecé cuando me agarré y se salió. Fíjese la costura, a ver si era un pasamano. A ver, dígame, ¿cómo un hombre va a arrancar un pasamano? ¿Qué, qué, qué es una masa? Cuando me agarré, el pasamano se fue. Me apoyo, cuando salgo de las caderas me apoyo así y el pasamano se va. Pero ¿cómo voy a arrancar un pasamano? Dígame usted, a ver, ¿qué, qué soy Sansón para arrancar un pasamano? Yo les digo, el hombre este habla mucho. Y yo no voy a hablar, yo no voy a decir cosas, ¿entiendes? Yo no voy a salir a hablar cosas. Yo directamente tengo las pruebas. Y las pruebas se las doy a todas las personas de Chilecito que quieran las pruebas, que vengan a la distribuidora y yo se las doy. ¿Por qué? Pues no tengo nada que esconder. Trabajamos legal. Yo extincho, pregúntale a quien usted quiera. Lo levantamos todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la mañana. Viajamos, vamos, volvemos, vamos, volvemos. Hasta las 2 de la mañana andamos sin dormir, cansados. Pero los rompemos los lomos trabajando, pero los rompemos los lomos trabajando. No tienen ni idea de lo que trabajamos nosotros, ¿entiendes? Y que salga esta gente a hablar cosas así, me da bronca, me da impotencia. Y ya estoy cansado todos los días, todos los días, todos los días. Reacciones mal. Pero nunca le pegué. Reacciones mal, sí. Y como le digo, tengo el video, que el video mañana va a salir en todas las redes sociales. Y ya, en la justicia le pongo un bozal legal a él. Y a Faraón, Faraón, no sé cómo se llama el otro. Porque, ¿cómo se llama el otro de la calle, Faraón? Bueno, a Faraón le pongo un bozal legal mañana, que no lo puede nombrar nunca más en la vida. Porque él dice que nosotros le fuimos a pegar a ver a Zay porque cuentan la verdad. Entonces, ¿cuentan la verdad que vendemos bebidas alcohólicas a las 5 de la mañana? Van a ver el video, van a ver todos los videos. ¿Cuándo? ¿Cuándo tuve el negocio abierto más de las 1 y media de la mañana? Entonces, el tipo ese va a tener que salir a pedir disculpas. Públicamente va a tener que salir a pedir disculpas. Porque si ellos por 2 pesos quieren desuciar a la gente, quieren desuciar un negocio, esto es un negocio familiar, tenemos todas familias trabajando, son 7 familias que comen acá. Pregúntale a los empleados si alguna vez se lo trató mal, si alguna semana no se les pagó. ¿Entiendes? Nadie habló de nosotros. Sacando el problema, ¿alguna de ustedes lo escuchó hablar de nosotros, alguna queja de nosotros o algo? Realidad Social FM. No, 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 no escuché. Y bueno, ¿por qué? Porque no molestamos a nadie, don Fría, no molestamos a nadie. Nosotros queremos trabajar nada más. ¿Entiendes? Nosotros queremos trabajar. Y esta gente, esta lacra, lacra porque son lacras, que viven queriendo sacarle la sangre a la gente que labura, a la gente que se rompe el lomo. Me le digo la verdad, tengo una impotencia terrible, tengo una bronca terrible. Porque nadie sabe lo que yo paso, nadie sabe lo que yo laburo. Yo me quedo todavía hasta las 1 y media, 2 de la mañana haciendo nubro, haciendo esto, haciendo lo otro, pero por todo es cerrado. Y nadie sabe lo que yo sufro, nadie sabe cómo hago para llegar a pagar las cuentas. Yo y Tincho los matamos todo el día. Y que salga gente así, a hablar porque no le quisimos dar una pauta publicitaria, no da. Y yo sabía que el hombre este, cuando tuvo el problema con Pablo Tamblay, también salió a hablar que Pablo le pegó cuando Pablo no lo tocó. No sé, yo no lo conozco a Tamblay. Pero no es como dice el tipo. Entonces, como yo sé que el tipo es de esa calaña, de inventar, yo grabé todo el video completo. ¿De qué entra hasta que salgo? Lo único que le dije yo, hijo de puta, dejá de hablar peo, porque yo tengo todas las afirmaciones. Yo te voy a hacer una causa penal, hijo de puta, le dije. Se lo dije. Se lo dije, pero fue un momento de calentura y un momento de broma como el que tengo ahora. ¿Entiende? Porque cuando uno se rompe el lomo laburando, ahí va a entender. El día que él se rompa el lomo, que se pare esa silla y se rompa el lomo laburando, como hago yo. Que las manos no me dan más de las ampollas. Yo tengo un taller mecánico, trabajo en un taller mecánico, tengo la distribuidora, vendo pollos. Yo tengo cuatro el trabajo. Yo me doy una vida linda, sí, me doy una vida linda, pero yo laburo en cuatro lados. Y a cualquiera que necesito, pregúntele. Yo laburo todos los días, de luna a luna, y no hay un día que yo no trabaje. Yo hago los pollos, yo pelo a las papas. Yo atiendo a la distribuidora. Yo tengo el taller mecánico, yo me ensucio todo, ando todo engrasado, la gente me conoce, ¿entiendes? Y que vengan a hablar fino no me gusta. Y como le digo, ¿sabes por qué estoy tranquilo, don Fri, lo llamo? Estoy tranquilo porque yo tengo el video de que no le hice nada de lo que él dice que le hice. Porque yo sabía que iba a salir a hablar, él no me vio nunca, yo fui con la cámara. ¿Entiendes? Se la hice a propósito, para que salga, porque yo sé, para que la gente en Chilecito sepa quién realmente es el tipo ese. Es así. Y yo le digo, yo mañana, o hasta tarde, yo le voy a mandar el audio, pero usted lo sube a las redes sociales. Porque como salieron a hablar de mí, yo ahora quiero que todos los que salieron a hablar de mí, suban al video de las redes sociales a ver en qué momento yo le pego a esa persona. ¿Que yo le grité porque estaba caliente? Sí, le grité porque estaba caliente. Está todo bien. Porque no me gusta que me ensucien, no me gusta que ensucien mi apellido. Mi tío es muy conocido acá, y no quiero que le ensucien el apellido de él con cosas que no son. Aparte, como le digo, no tienen por qué salir a hablar cosas que no son porque nosotros no quisimos pagar una pauta publicitaria. Yo pasé de vida y le pagué como ocho o nueve lucas más las entradas que le di para vender. Y después, claro, este dijo, no, este es un pelotudo, ya me paga una vez, me va a pagar dos. ¿Entiendes? Y no es así, no es así. Como digo, yo nunca lo escuché a usted, yo lo escucho todas las tardes a usted. Yo no escuché nunca que usted salga a darle a alguien para que le paguen. Así que eso es lo que quiero decir. Pero como le digo, discúlpeme si estoy al teléfono, me da bronca que se digan cosas que no son. Y bueno, y mañana va a tener toda la justicia, él y Faraón, él se va a tener toda la denuncia de la justicia. Ya que Faraón dice que nosotros le fuimos a pegar porque supuestamente dice la verdad, Faraón va a tener que traer video porque yo estoy abierto a las cinco de la mañana y va a tener que traer video porque yo le estoy vendiendo a las tres de la mañana. Mirá, le doy horario hasta las tres de la mañana que digan que yo estoy vendiendo. Mirá lo que le digo, hasta las tres de la mañana, que me traigan una foto y yo estoy a las tres de la mañana. No va a haber, nosotros andamos en lo legal, nosotros hacemos las cosas bien. ¿Entiendes? Y verás ahí no está acostumbrado, ¿eh? No, ahí a Ticho me está mandando justo ahí una imagen ahí de... Me dice que el sábado estaba cerrado a las dos de la mañana, ustedes. Y si es lo que le digo, don Fría, viernes, sábado y domingo, nosotros cerramos una y media de la mañana lo que la ley dice, yo creo que hasta la una y media se puede vender. Y nosotros tenemos las cámaras, como te digo, las cámaras, las cámaras mías del negocio y el video de la pelea con Berazay, está todo en video. Y yo la pongo a disposición de la persona que la quiera en Chilecito, la pongo a disposición. Sea quien sea. Un vecino quiere ver, yo se lo voy a mostrar. Porque nosotros no tenemos nada que esconder, don Fría, nada que esconder. Somos gente laburadora. Y los va muy bien, gracias a Dios, nuestro negocio, muy bien los va. Porque nosotros, gracias a Dios, vendemos barato y vendemos mucho. Y no cagamos a nadie, como la demás distribuidora. Porque el tema acá, viene la bronca con otra distribuidora que le está pagando auspicio a él. ¿Entiendes? Y yo no salgo así de la otra distribuidora que tiene las cosas vencidas hace dos años y las remarcas y todas esas cosas, ¿entiendes? Yo no salgo a decir eso. Porque ya lo dijo. ¿Eh? Lo está diciendo, lo está diciendo que tiene las cosas vencidas y las remarcas. Ya sé, ya sé. Pero no estoy dando nombre, ¿entiendes? Ya sé que lo dije, no, tampoco estoy tan pelotudo. Pero yo no salgo a hablar de ese tipo. Y ese tipo todos los días lo está dando, 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 dando. ¿Entiendes? Y yo no salgo a decir. Y si yo tuviera que hablar de esa distribuidora que no me va a dar nombre, nada, tengo muchísimas cosas para hablar y decir, ¿entiendes? Pero como soy bien hombre y tengo los huevos bien puestos, gracias a Dios, no salgo a decir nada. Soy bien hombre y me lo aguanto. Tengo mi defecto, como toda persona, porque tengo mi defecto. Pero soy un tipo laburante, un tipo que tiene cuatro trabajos y todos los días se levanta de las cinco de la mañana hasta las dos de la mañana. Y atiendo los cinco trabajos. Y toda la gente que me conoce sabe. Como le digo, yo meto la mano en el agua, pero las papas yo meto, hago el horno, yo hago todo. Porque yo me hago todo. Porque gracias a Dios no me gusta que nadie me haga nada. Nunca. Tengo seis años en Chilecito trabajando. Tengo taller, tengo todo. Nunca una persona me escrachó por el taller. Nunca una persona me escrachó por haber trabajado conmigo y no hayas pagado. Yo, miren, yo soy algo que soy, soy lo más recto que puede existir en el tema pago y todo. Nunca tuve problema con nadie. Es la primera vez en Chilecito que tengo problema con una persona. El tipo este, Juan Berazay. Así que. Y no es como él dice. Así que. Después me mandó a amenazar. Hoy a la tarde me vino a amenazar una persona que mandó él, familiar de él. Me vino a buscar acá. Que vengan, que entren. Me quieren pegar, que me peguen. Yo soy bien hombrecito y me la voy a aguantar, ¿entiendes? A mí no me asusta que venga un familiar de él a amenazarme que me va a matar. No me asusta, gracias a Dios no me asusta. Y si me van a pegar, me van a pegar. No me voy a defender. Hoy yo no quiero tener problema con nadie. Yo quiero trabajar nada más. Y como le digo, el video está a disposición suya. Pero usted lo sube a las redes sociales para que la gente vea quién es Juan Berazay. Que yo en ningún momento le pego ni al hijo ni a él y le rompo la radio como él dice. No se le rompe nada de la radio. El video dura de que entro hasta que salgo 23 segundos. No hay una cachetada, no hay una trompada, no hay una rotura de nada, ¿sabes? Yo se lo pongo a disposición. Con el video de todas las cámaras del mes que tenemos trabajando, de todos los fines de semana, a ver qué día nosotros tuvimos más de la una y media de la mañana. Por eso le digo, para hablar somos muchos, pero con la verdad somos pocos. Así que bueno. Discúlpenme que estoy mal. No, por favor. Ahí Tincho Guaidá dice que lo apoya como socio. Así que bueno. Y sí, sí. En su pasado es que me da bronca que todos los problemas lo meten a los Guaidá, a los Guaidá, a los Guaidá, a los tres loritos, a los tres loritos, a los tres loritos. ¿Qué tienen que ver los tres loritos? Si yo y Tincho somos una sociedad aparte, los hermanos. Eso es lo que más me envenena. ¿Por qué lo meten a los hermanos? Ellos son tipos que se cagan laburando en su empresa también. Si tienen un problema, digan, Crespín y Tincho Guaidá. No digan, los tres loritos, ni este ni el otro. ¿Por qué ellos no tienen nada que ver? ¿Por qué ellos tienen que caer en la volteada de un tipo que nosotros no le quisimos pagar una publicidad? ¿Entiendes? Hay que dividir las cosas. Y como le digo, con Tincho lo matamos laburando a Don Frías. Lo invito a que pase cuando quiera por el local. Que pase y vea. Yo y Tincho solito los dos, sin empleados, sin nada, pusimos todo esto. ¿Sabes lo que es estar 16, 17 horas a dormir sentado, lo veo en un cajón? Mire, me dan ganas de llorar, pero ¿sabes lo que es estar sentado durmiendo, lo veo en un cajón? Más de 15 días para tener esto. No tiene una idea de lo que sufrimos, lo que pasamos nosotros. Para que venga el tipo este a ensuciarlo así. Como le digo, discúlpeme, pero yo le doy todas las pruebas en video. Yo no le doy en palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Yo tengo todo en video. Y ahí va a ver usted quiénes somos nosotros y quién es Juan Berazay. Y como le digo, y Juan Berazay la sigue, yo voy a la justicia. Yo voy a la justicia, como ya presenté todo, para demostrar que yo en ningún momento le hice lo que él dice que hice. Porque yo no soy ningún maleante, no soy ningún nada. ¿Entiendes? Yo lo que gané, me lo gané laburando. Tengo seis años acá laburando, me rompo el lomo laburando. Y como él dice, lo ayudan los de arriba. No, ¿qué de arriba, papá? Levantate todos los días como me levanto yo. Y va a ver cómo te va y bien como me va a mí. Porque todo el mundo ve lo que usted tiene. Pero nadie ve lo que usted hace. O no es así. Así que, discúlpeme, como le digo, discúlpeme que lo haya interrumpido el aire. No, está bien. Pero bueno. Tiene el derecho de... Todos tienen el derecho de hablar. Lo importante de esto es que se hable. Que no agresione porque no llegamos a nada con agresión. No, no, no. ¿Cómo le digo? Yo agresivo. Lo que hacemos acá en el medio de comunicaciones. Nosotros leemos porque nuestra fuente de información es justamente... Sí, sí, sí. ...que nos envía justamente ese comentario. Y ustedes tienen el derecho después de expresarse. Pero, ¿sabe qué, don Juan? Don Juan, don Fría. ¿Sabe cómo tiene que ser esto? Esto tiene que ser el oyente que manda un audio, que tiene una denuncia. Está bien que lo diga en la radio. Pero que vaya a la justicia también. Entonces el oyente va a decir, el número de teléfono 58 y 760, que es el mío. Denuncia que fulano de tal vende cosas vencidas. Listo. Usted le toma el reclamo ese, lo pasa por la radio, pero usted no diga. Fría dice, no, no. La persona tanto, documento tanto, dice que tal persona hace tal cosa. Y esa persona, ya que tiene los huevos para ir a la radio, para que la radio hable, tiene que ir a la justicia. ¿Entiende? Y presentarse en la justicia y decirle, mire, el local este a las 5 de la mañana está abierto vendiendo en la menores. Y que la justicia venga a ver si el local está abierto o no está abierto. Así tendría que ser la radio. Porque si es al dicen, al dicen, al dicen, todo dicen. Y como dicen todos, nadie te quiere ver mejor que a otros. Ven que te va bien y te quieren hundir. Entonces así tendrían que ser. La persona que tiene huevo para hablar, tendría que tener huevo para decir qué cosa. Tendría que tener huevo para ir a la justicia y denunciar a la justicia. Pero vamos, si vamos al tema ese, querido amigo Crespín, digamos, nadie va de... Acá lamentablemente la gente no confía en la justicia, Crespín. Y bueno, pero bueno, de última, si no, no sé, yo cómo será la justicia. Mire, yo te digo, 6 años acá en Chilecito, yo de la policía no puedo hablar nada, pero nada. A mí, yo me cansé de hacer eventos, hice eventos a nombre de otros, hice eventos a nombre mío. Y yo con la policía nunca tuve un problema. Yo no tuve problema con nadie. Ni con bomberos, ni con policías, ni con nadie. A mí siempre me cumplieron y yo les cumplí. Como le digo, pregunte usted a quien quiera de mí, a ver si alguien le va a hablar mal de mí. A quien quiera, pregúntele. Puede haber algún resentido, algún gorriado que habré gorriado alguna vez que pueda hablar mal de mí. Pero de ahí, nadie le va a hablar mal de mí, porque soy un laburador. Y Tincho no es un laburador igual que yo, usted lo conocerá, Tincho. Tincho no para de laburar en todo el día. ¿De dónde, usted? ¿De dónde, usted? De Santa Fe. Hace 6 años. Tengo 8, 8. Así que, yo soy maquinista, soy, reparo máquinas grandes de la municipalidad, todo. Por eso dicen, no, porque de arriba, no, no tiene nada que ver. Yo trabajo. Como le digo, tengo 4 trabajos, tengo talleres y si reparo máquinas y todo eso de la municipalidad, me lo gané, pero me lo gané con esfuerzo. No me gané nada de arriba. Yo me lo gasté todo transpirando. Y eso es lo que a mucha gente le molesta. Cuando alguien se gana las cosas bien. ¿Saben qué ando yo? Mire, tengo 6 laburos, ¿saben qué ando? Ando en una Yamaha, en una Crito. No tengo auto, no tengo chata, no tengo nada. ¿Por qué? Porque tengo una familia que la mantengo y todo eso. Nadie puede decir, uh, mirá, anda en un 20 en 4 horas. Yo toda la mañana, a las 5 de la mañana, salgo en la motito con el casquito y la campera a cagarme de frío. Yo, por otra persona, andaría en un auto 0 kilómetros y no. ¿Por qué? Porque estoy juntando, estoy juntando para ser mi casita, estoy juntando para llegar a grande y llegar bien. Así que yo no derrocho plata, como dicen ellos. Así que yo, ¿me quiere preguntar algo? No, es que mecánico usted, de camiones. Eh, de todo, máquinas, camiones, autos, de todo, manejo computadora, todo, las computadoras de los autos, todo. Ah, está bien. ¿Qué, técnico? ¿Técnico de qué? Eh, no, no, hago todo lo que es electrónica de auto y todo eso. Y camiones, bueno, y máquinas grandes. Soy uno de los pocos en Chilecito que hace todo lo que es máquinas grandes, las cargadoras, todas esas cosas. Y como le digo, y nunca me salieron las crachas, y usted vio que acá en Chilecito hace uno y te escrachan ante el... ¿Cómo le digo? Porque gracias a Dios hago las cosas bien. Está bien. No tuve problema nunca con nadie. Bueno, Crepin, suerte. Listo. Ya después le mando... Después yo le voy a mandar... Ahí la abogada nos dice que mañana nosotros ya podamos respetar a todo el mundo. Yo se lo voy a dar para que usted lo suba a las redes. Está bien. Fui agresivo, le grité. Pero gritar es una cosa y pegar es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Imagínese, yo mido casi dos metros, peso 130 kilos. Seis años militar fui. Imagínese, si yo se le llego a pegar una piña a ese hombre, lo van a tener que buscar en una cámara, lo van a tener que buscar. Y no, porque yo no soy agresivo. No soy ningún agresivo. Que le grité, sí. Estaba sacado, sí. Estoy cansado que todo el mundo hable, sí. Y toda persona tiene su momento de reacción. Pero reaccioné mal. Como le digo, tengo el video, reaccioné mal, le grité. Pero no le rompí nada ni le pegué como él dice. Y el hijo, el hijo está, el video está perfectamente donde el hijo está con los puños así tirándome puñetas y yo le digo, mirá nene, no te metas nada para allá, le digo el video. Nunca le falté el respeto al hijo, como dice él, que le pegué con la puerta y todo eso. Las pruebas, a veces las pruebas, a veces las imágenes hablan más que las palabras. Porque es la palabra de ellos contra el video mío. Yo no soy, como le digo, no soy ningún tonto que voy a ir a discutir con alguien y no me va a grabar un video. Porque yo sé cómo es el tema. ¿Usted vino de la época en que estaba Silvia Gaitán como intendenta? Sí, yo era maquinista de Silvia Gaitán. Ah, está bien. Sí, porque... Tiene algo que... ¿No están preguntando ese que estaba como maquinista en la época de Silvia Gaitán usted? Sí, 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 yo era el maquinista de ellos. Está bien, o sea que no recibe favores del gobierno municipal de este, nada que ver. No, 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 no metamos la política porque yo con la política no tengo nada que ver. Como le digo, tengo cuatro trabajos. Si fuera el tema político como usted dice, yo no creería yo que usted sabe que si fuera que la municipalidad me mantiene como dicen, yo no estaría pelando papa y poniendo pollo al horno todos los días. Ni estaría trabajando en una distribuidora a las 24 horas ni estaría en un taller lleno de grasa todo el día. Yo no recibo favores de nadie, don Fría. Gracias a Dios no recibo favores de nadie, de nadie. Todo me lo gano, me lo gano con esfuerzo, me lo gano. Y yo le dije a usted que reparaba Macri y todo el municipio. Pero yo reparo y él me paga, como cualquier trabajo, porque como le digo, soy uno de los pocos canchelesitos que repara máquinas viales grandes. Así que si me traen algún trabajo de la municipalidad, me lo traen por lo que sé, no por acomodo. ¿Y está el día la municipalidad con usted? Sí, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir del municipio. Gracias a Dios, no tengo nada que decir del municipio. También, como dice usted, a mí el trabajo me lo dio Silvia Gaitán. Se lo agradezco a la Silvia. Muy buena persona. Yo no tengo que hablar ni mal ni de la Silvia, ni de este intendente, ni nada. ¿Sabes por qué no tengo que hablar ni de este intendente, ni de la Silvia, ni nada? Porque todo lo que yo me gané, me lo gané trabajando. A mí nadie me regaló nada. O sea que es empleado municipal usted, Crespín. ¿Eh? Es empleado municipal, digo. Sí, de que estaba con la Silvia, sí. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Si yo lo negué en algún momento. No, 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 en ningún momento lo dijo tampoco, porque los mensajes me están llegando por eso que estoy preguntando. No, yo le dije que repara las máquinas y soy maquinista del municipio. Si lo dije yo, fíjese que lo dije. No, está bien, está bien. Si no, repara las máquinas, o sea, porque la especialidad es suya, usted dijo que es el único, y bueno... No, no soy el único, único, pero de temas así, máquinas grandes, así, esas cosas grandes, no hay mucho en Chilecito. Usted sabe que no hay mucho, hay que sacar, mandar a Córdoba, y yo lo entiendo, gracias a Dios lo entiendo, pero trabajé mucho tiempo. Yo cuando vine a Chilecito, vine cuando estaba el camino ese, que todavía no existía el camino, no nos gasta Chilecito, no existía la cuesta de Miranda, no existía nada de eso. Y yo vine ahí, que era mecánico, bueno, y yo estaba encargado de compras de la empresa esa, Orniservi, yo era encargado de compras. Ajá. Y de ahí, cuando la empresa, terminamos todos los caminos, la empresa se barrió cuarto, y yo quedo acá y me da trabajo la señora Silvia Gaitán, que se lo agradezco toda la vida. Ah, está bien. ¿Entiende? Y como le digo... Un, el hijo de San Juanino me dice que es usted, ¿dónde es? No, no, Santa Fecino, Santa Fecino. Ah, un Santa Fecino que trajo Silvia Gaitán al Chilecito. Muy bien. No, 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 no me trajo, no me trajo Silvia. Yo vine con la empresa... Claro, no, claro. Yo vine con la empresa, ¿se acuerda cuando no existía el camino, no nos gasta Chilecito? No, no. Que era la ruta sola. Claro, la autovía. Claro, que después esa autovía, bueno, esa autovía la hice yo trabajando ahí. Yo vine con la autovía esa. Yo estaba en la cuesta de Miranda, estaba en la cuesta, todo eso. Yo trabajé en la empresa, no para el municipio, yo trabajé en la empresa. Claro. Y después Silvia, claro, como necesitaba un maquinista que le haga eso, lo nombra usted en la municipalidad. Así es. ¿Eh? Claro, después la Silvia me da trabajo como maquinista, porque compra todas las máquinas nuevas y me da trabajo como maquinista. Está bien, y estaba bajo cargo de Gastón Leiva, que era el secretario del Servicio Público. No, 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 no. Yo era del tronco Chávez. Ah, dijero Chávez, claro, Chávez Vergara, claro. Sí, sí, Chávez Vergara. Así que... Bueno, pero así es, no, yo siempre trabajé con ellos. No, no tengo nada que... No, pero el tema político, de ningún lado. Para la gente que prego, la gente está preguntando, ¿y qué hora trabaja en la municipalidad usted? Y a la mañana voy también, voy a la mañana, voy al mediodía, le estoy diciendo, estoy reparando máquinas. Yo tengo horario. Ah, está bien, está bien. Bueno... Dile que le mande una foto reparando una máquina, le mande una foto reparando una máquina, para la gente que pregunta, que la gente que pregunta es el ASAE. Yo le mando una máquina, le mando un motor que tengo desarmado entero. ¿Cómo le digo? No es braza ahí, querido. Ah, bueno. Vio que yo le dije a usted que ando lleno de grasa a la siesta. Ah, sí, es cierto que lo dijo hace un rato, sí. Sí. Vio que yo no le miento nada, yo no le oculto nada. Eso es lo que molesta. Está bien. Bueno, don Frías. Buena suerte. Lo dejo que siga transmitiendo. Suerte. Y el video está a disposición suya. Mándelo, mándelo. Ni un problema.